¡Espera! ¿Crees que la Tierra es redonda y da vueltas en torno al Sol? ¡Sí, claro! Tilly, ¿has vuelto a comer de esas vallas con manchitas? ¡Vernesa! ¡Aquí estás! Nos vamos a la jungla a buscar un achuchisaurio. Son tan dulces y blanditos. ¿Te refieres a los babybrontosaurios, los más achuchables de todos? ¡Adoro los achuchisaurios! Pero viven cerca de unas plantas peligrosas. Por suerte, me sé un camino seguro. Esperad, tengo que plantar estas semillas. Dadme cinco minutos y vuelvo enseguida, ¿vale? Genial, y recordad, no vayáis sin mí. Puede ser muy peligroso si no conocéis el camino. Vale, te esperamos. No pasa nada. ¡Llevamos siglos esperando! Estoy envejeciendo, tengo la piel arrugada, los huesos débiles... Creo que no me queda mucho tiempo. Siento que he malgastado toda mi vida. Paso tanto tiempo mirando al futuro que no me paro a vivir el presente. ¿Y si nos vamos ya? Fernesa ya nos alcanzará. Pero ha dicho que es peligroso. Dijo que hay plantas peligrosas. Nosotras tampamos plantas. Vale, pues decidido. Se acabó la espera. ¡Vamos! ¡A achuchar! Bueno, plantitas mías. Aquí estaréis a salvo. Y yo volveré cuando... ¿Eh? Oh, no han podido esperar ni cinco minutos. Estoy deseando achuchar a ese dinosaurio. Lo achucharé hasta que no pueda más. Tranquila. No sé de qué estaba hablando, Fernesa. No hay ni un poquitín de peligro por aquí. Estas plantas son totalmente, al cien por cien, absolutamente. Y sin la menor duda, seguro así... ¡Ay! ¡Tenía que haber cerrado la boca! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Emberly! ¿Crees que esta es la planta de la que hablaba Fernesa? Sí, sí que lo creo. Y ahora, si no te importa... ¡Por favor, bájame de aquí! Tranquila. ¡Vaya! ¡A hacer que me capturen! Por lo menos ya no estás sola. Añadidme a la lista de personas que hay que salvar, por favor. ¡Tranquilas, chicas! ¡Tengo un plan! ¡Ah! ¡Me la voy a comer! ¡Vamos, Roralei! ¡Ya la tienes! ¡No! ¡Ella te tiene a ti! ¡Suéltame, ensalada gigante! Tiene mala pinta, pero se debilita con cada mordisco. ¡Oh! ¡Está apretando cada vez más! ¡Tenemos un problema! Me está costando ver un futuro para nosotras, chicas. Yo sí que veo nuestro futuro. ¡Seremos comida para plantas! ¡Parece que se acabó, chicas! Si me arrepiento de algo, es de no haber podido achuchar a la chuchisaurio. ¿De verdad? Yo me arrepiento de no haber hecho caso a Fernesa. Yo me arrepiento de haber hecho caso a Emberley. ¡Eh! Eso es... Sí, es cierto. ¡Eh, cara planta! Deja de intentar comerte a mis mejores e impacientes amigas. Si tienes hambre... ¡Cómete esto! En serio, son nueces y vayas y te prometo que saben mejor que ellas. ¡Eh! ¡Seguro que estoy deliciosa! Eso no ayuda, Roralai. ¡Ah! ¡Hola, Fernesa! ¡Ah! ¡Fernesa, gracias! Ha sido lo más guay que he visto. Y eso que veo el futuro. Gracias por salvarnos. Aunque sigo creyendo que tengo buen sabor. ¿Sí? Pues yo estoy un poco enfadada porque no me habéis hecho caso. Venga, antes de que quiera el postre. Perdona, Fernesa. Tenías razón. Era peligroso. ¡Oh! ¡Os lo dije! Debimos hacerte caso. Y esperar. Y no dejar que casi nos coman. Ya, bueno. Mira, todos cometemos errores. Os perdono a todas. Ahora disfrutemos... ¡De todos estos achuchisaurios! ¡Ah! ¡Sobrecarga de muertos! ¡Sobrecarga de muertos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Un achuchón para ti! ¡Y otro para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero qué mono eres! ¡Poncate achuche! ¡Rápido! ¡Que se nos escapan! ¡Nunca había visto antes una bandada de pterodáctilos! Chicas, solo puedo estar un rato. Tengo muchísimo que hacer. Oh, Tela, llevas días ayudando en la aldea sin parar. Tómate un descanso. No sé, pero hay mucho que hacer y yo quiero ayudar. ¡Venga! ¡Vemos a dónde van y nos volvemos! Ember, Tela y Roaralai están siguiendo a una bandada de pterodáctilos. Pero si os quedáis, veréis que pronto descubrirán una nueva primera vez. ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Nunca había visto este río! ¡Guay! ¡Oh! ¡Perdimos a los pterodáctilos! Ya, pero encontramos el río. Hay un camino al otro lado. ¿A dónde llevará? ¡Lleva a nuestra nueva aventura! ¡Vamos! ¿Podemos volver ya? Le dije a mi padre que barrería la cueva y le he dicho a Fernesa que... ¡Total! Cuando exploremos el camino, usaremos las rocas para cruzar. No es por jorobar, pero sabemos si esto es... Ya sabéis, ¿seguro? ¿Y si haces eso de tu televisión para verlo? Mis visiones me vienen de repente. No las controlo. ¡Como los eructos! Sí, lo pillo. ¡Podemos hacerlo! ¡Somos las Cave Chicas! Y aquí estoy yo para recordaros que si creéis que algo no es seguro, es mejor no hacerlo. ¿Veis? ¡Es fácil! ¡Vamos! ¡Es hora de saltar! ¡Ya estoy! ¡Venga, Tela! ¡Te toca! ¡Qué divertido! Además, me encanta el agua. Es tranquila y serena. ¡Pero de verdad que tengo que volver! Tengo que ayudar a Slate y a mi madre a cocinar. ¡Ah! ¡La nueva amiga! ¿Cómo te llamas? ¿Vives aquí? ¿Cómo te diviertes? ¿Te gusta que te pregunten? Veo que no. ¡Ah! 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 ¡Tela! Vale, agua. No estás siendo... Tranquila y sereno. ¡Ayuda! ¡Ya vamos, Tela! ¡Lianas! ¡Emberly, prepárate! Tengo un plan. ¿Plan? ¿Qué plan? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya siento! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tela! ¡Agárrate! ¡Ah! 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 Son gritos de felicidad o de miedo. ¡Ah! 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 ¡Lo conseguimos! Espero que no lo hagamos nunca más. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Tela! ¿Tú? ¿Tú estás? ¡Estás genial! Igual es genial. No es que olieses mal antes. Solo olías a tierra y sudor. Que, la verdad, son de mis cosas favoritas. ¿Habrá sido el agua? Habría estado mejor si no estuviera tan fría. Y, bueno, si no fuera tan peligroso. ¡Oh! Sé de un sitio donde el agua está calentita. Y no se mueve nada. ¡Eso sería genial! ¿Dónde está? Al otro lado del río. ¡De verdad que tengo que volver! ¡Venga, Tela! ¡Una paradita más! ¡Vale! ¡Una paradita más! Después de cruzar el río de forma menos emocionante, las chicas se metieron en un lujoso manantial caliente. Este agua está perfecta. Totalmente súper tranquila y serena. Echaré de menos la capa de tierra que había acumulado. Pero así podré formarme otra capa. Me siento muy... Muy... Relajada. Tela, ¿no tenías que volver? Sé que tienes mucho que hacer. Y lo haré todo. Pero... Solo unos minutitos más. Y así, sin darse cuenta, inventaron el primer día de spa. Y Tela aprendió que es importante esforzarse, pero es igual de importante tomarse un tiempo para relajarse. ¡Hasta la próxima, amigos del Cave Club! ¡Es el Cave Club! ¿Nunca te has preguntado de dónde vienen las maravillosas cosas que tenemos? Entonces, has venido al sitio y la era indicada. La era prehistórica. Llena de dinosaurios, peligros... ¡Y niños! Y llena de cosas nuevas. Hoy, descubre cómo se creó el primer club de mejores amigos. ¡Conoce a Emberley! Es valiente, decidida y siempre busca aventuras. Lo cual suele llevar a un nuevo descubrimiento. ¡Quiero enseñárselo a los demás! ¡Oh, mira! ¡Es Roaralai! No le tengas miedo. La criaron unos tigres dientes de sable. Así que es su forma de decir... ¡Hola! ¡Hola, Roaralai! ¡Oh, me encanta tu pelo! ¿Qué te has hecho? ¡Ah, gracias! Me lo lamí, lo froté por la tierra, lo pasé por arbustos... Ya sabes, lo de siempre. ¡Hola! ¡Esta es Fernesa! ¡Le encanta la naturaleza! ¡Sobre todo las plantas! ¡Viva la naturaleza! ¿Qué querías que viera? ¡Fernesa! ¡Esto te va a encantar! ¡Lo sé! ¡Me va a encantar! Anoche tuve una visión. ¡Eh, mira! ¡Es Tela! A veces Tela tiene visiones del futuro mirando por su telescopio. Lo malo es que no siempre son muy claras. ¡Uh! ¡Me está entrando un déjà vu! ¡Pero también me está entrando un déjà diversión! ¡Así que vamos a repetirlo! ¡Por mí, guay! ¡Ah, Slade! ¡El gemelo de Tela! ¡Es un fan de la historia que pinta hechos históricos! ¡Quiero enseñaros a todos algo fantástico! ¡Mirad arriba! Emberley ha encontrado la flor más hermosa en toda la prehistoria. Sería un trending topic total. ¡Hala! ¡Es preciosa! ¡Sí, es perfecta! ¡Qué raro! En mi visión, la veía en el suelo. ¡Bien! ¡Entonces será nuestra! Veréis, quiero coger la flor para compartirla con la aldea. Y el que llegue a ella primero podrá olerla antes. Antes, oler algo nuevo era como ser el primero en tener el último móvil. Pero ya sabes, para la nariz. ¡Bien! ¡Vamos allá! Inventé esto el otro día. Lo llamo manos de trepar. ¡Allá va! ¡Arriba, arriba! Y abajo, abajo, abajo. No os preocupéis. Dejadme a mí. ¡Ven aquí! ¡Quiero esa flor! Roaralai es como una gatita. Para coger una planta hay que usar otra planta. ¡Oh! Fernes ha hecho un buen lazo. ¡Uy! Perdona, ha tenido gracia. Slade tiene su forma de conseguir la flor. Que no pueda alcanzarla no significa que no pueda pintarla. ¡No funciona nada! ¡Tengo una idea! Pero vamos a tener que trabajar todos juntos. ¡Lista! 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 ¡Ya! ¡Lo conseguimos! ¡Huele como si los buenos olores se hubieran juntado y hubiesen hecho una fiesta en la cueva! ¡Oh, oh, chicos! ¡Tengo otra visión! ¡Viene una estampida de dinosaurios! ¡Vamos a un sitio a seguirme! ¡Hemos llegado! ¡Wow! Este sitio sería genial para quedar. Necesita algo de pintura. Y un par de plantas. Aquel día aprendieron que todo es más fácil, más seguro y más divertido con amigos. Aquel día trabajaron en equipo. Aquel día nació el Cave Club. Emberley, imítame a mí. ¡Ey! Soy Slade. Me gusta pintar y eso. ¡Qué bueno! Ese soy yo. Y la verdad, moló bastante. ¡Ahora a mí! ¡Eh! ¡Soy Rorala y me crié con unos tigres dientes de sable! ¡Es súper! ¡Me crié así! Debería buscar a mis padres humanos. ¡Má! ¡Eh! ¡Imítatela! ¡Sí! ¡Me toca! ¡Miradme! ¡Soy tela! ¡Puedo ver el futuro! ¡Miradme! ¡Ese sí que no me lo esperaba! Emberley ha descubierto las imitaciones. ¿Cómo se llamarían luego? En mi opinión, tiene que mejorar. Pero esa no es la gran primera vez para este episodio. ¡Hola, pandilla! ¿Qué hacéis? ¡Hola, pandilla! ¡Soy Fernesa! ¡Adoro las plantas y los animales! ¡Miradme! ¿Qué? ¿Yo no hablo así? ¡Me gustan tanto las plantas que algún día quiero ser una planta! ¡Y casarme con una! ¡Ah, venga, Fernesa! ¡Era una broma! Un poco después, como... no sé, como aún ahora... ¿Cómo ha podido decir eso de mí, Tilly? ¡Exacto! Es como una traición emocional que ataca nuestra amistad. ¡Oh, Tilly! ¡Qué listo eres! ¡Eh, Fernesa! Iba a tirar piedras pequeñas contra piedras grandes. ¿Quieres venir? ¿Fernesa? ¡Fernesa! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me has ofendido? ¿Ah, sí? Yo... ¡Oh! ¡Uh! ¡Drama! ¡Oh! Tengo que arreglarlo. Pero... ¿Cómo? ¡Un regalo! Los regalos hacen que todos estén mejor. Está demostrado. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Fernesa adora las flores! ¿Fernesa? Tengo esto para ti. ¡Huelen de maravilla! ¡Toma, huélelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sigues enfadada? Sí. ¡Ah! Tengo que encontrar otro regalo aún mejor. ¡Oh, oh, oh! ¡Pompas! ¿A quién no le gustan? ¡Qué pasada! ¡Fernesa! ¡Míralo qué! ¡Ja, ja, ja, ja! Supongo que sigue. ¿Enfadada? Sí. Lo único que le gusta más que las plantas son los animales. ¿Es imposible que siga enfadada conmigo? ¿Cuándo le lleve estos bichos tan monos? ¡Esto te va a encantar! Emberly, no quiero más regalos. Solo quiero... ¡Tachán! ¡Oh, qué monos! ¡Ah! ¡Hacen daño! ¡Hacen daño! ¡Oh, eso duele! Esos gruñidos que han hecho por el camino eran menos de ¡Bien, qué divertido! Y más de ¡Déjanos salir, te vas a enterar! Emberly, párate una vez. Pero tengo que arreglar esto. Te has burlado de mí. Y eso me ha ofendido. No quiero un regalo. Quiero que me pidas perdón. ¡Fernesa! ¿Puedo enseñarte algo? ¡Por fa! ¡Dale! ¡Está aquí fuera! ¡Hala! Lo siento mucho, Fernesa. Yo no quería ofenderte. Eres mi mejor amiga. ¡Acepto tu disculpa! ¡Ahí lo tenéis, amigos del Cave Club! ¡La primera disculpa del mundo! A veces las palabras importan más que los actos y un simple y sentido, lo siento, significa más que todos los regalos del mundo. ¡Hasta la próxima, amigos del Cave Club! Llevo una cesta de patatas mientras canto lo que hago, que es llevar una cesta de patatas. ¡Oh, no! ¿Estás bien? Yo sí. Pero esa patata no. Yo la cojo. ¡Ah! ¡Quema mucho! ¿Quién se comerá una patata caliente? Las patatas se sirven crudas y frías. Todos saben eso. A mí me huele bastante bien. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Por mis gorgosaurios! ¡Está deliciosa! ¡Mmm! Déjame probar. ¡Mmm! ¡Sí que está buena! Eso me da una idea. Perdona, Fernesa. Tengo cosas que hacer. ¡Tachán! Mirad mis últimos inventos. ¡Son para cocinar! Había pensado en montar una gran fiesta de cocinar. ¡Me apunto! Yo también. ¡Total! ¡A la vez! ¡Estupendo! Mi padre me ha puesto deberes. Nos vemos aquí en un par de horas. ¡Hasta luego! Bueno. Voy a echarme la siesta. ¡Va a ser genial! Traeré verduras para comer. ¡Y yo traeré carne! ¡Y yo traeré! ¡Oh, vaya! No tengo nada que traer. Yo... ¿Nadie huele a quemado y de repente ve colores? Va a ser que no. Eso es que voy a tener... ¡Una televisión! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya sé qué traer! He tenido una visión de un huevo gigante que nos alimentaría a todos. Está dentro de una cueva en forma de tigre. ¡Uy! ¡Yo conozco esa cueva! Venga, os la enseñaré. ¡Ay, Roaralai! Llevamos un siglo andando. ¿Seguro que es por aquí? No diría exactamente que estoy segura, pero soy bastante optimista. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No daba tanto miedo en mis sueños! ¡Era tan grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Es enorme! Si queremos encontrar ese huevo, tenemos que separarnos. ¡Chicas! ¡No os alejéis demasiado! No veo nada. ¿Tela? ¿Tú qué tal? ¡Yo no veo nada! ¿Roralai? ¡Hay huevos de piedra! Creo que son solo piedras. ¡Oh, vaya! ¡Eso pinta mal! ¡Corre! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Va! ¡Hacer que no llegamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Ahí está! ¡El huevo que... ¡Oh! ¡Debe de tener un mini raptor! ¡Dentro! ¡Oh! ¡Cómo no es! ¡Chicas! ¡No nos lo comeremos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vámonos a casa! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Venga! ¡Hola! ¡Emberly! ¡Tela! ¡Por fin! ¡No sabía si venir! ¡No he traído nada! ¡Oh! ¿Y qué dices? ¡Has traído una de mis cosas favoritas! ¿Ah, sí? ¿El qué? ¡Pues tú! ¡Tela! ¡Que estés aquí! ¡Es todo lo que necesito! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Gracias, Emberly! ¡Es el que está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tengo un mal día! Roaralai, por cómo ha gruñido, tiene un mal día. Veréis, ha dormido poco. Y al despertarse, su gato férrel se comió toda la comida que había. Es lo que pasa cuando tu mascota es un tigre diente de sable. ¡No hagas ruido, estómago! ¡Tú no mandas sobre mí! Vale, puede que un poquito. Tengo que encontrar comida pronto. Pero hasta un mal día puede llevar a algo nuevo. Veámoslo. ¡Bien! ¡Comida voladora! ¡Roaralai! ¡Esa mariposa es mi guía espiritual! ¡No te comas mi camino al plano espiritual! Perdónatela, no lo sabía. Lección que aprender. Recordad, asegurarse de que tu comida no sea la guía espiritual de alguien antes de comértela. No pasa nada. ¡Pero ten más cuidado! ¡Lo sé, estómago! ¡Shh! ¡Pobre Roaralai! Está cansada, hambrienta. Y lo peor, ha enfadado a sus amigas. Voy a sentarme en la cueva donde no me coma a nadie por error. ¡Calla estómago! ¡Tú nos has metido en este lío! Necesito más rojo para... ...captar el viaje emocional de las manzanas. ¡No te muevas! ¡Ahora vuelvo! ¡Qué hambre! ¡Comida! ¡Oh, mi cuadro! Perdona, Slade. Creía que era comida. Y era comida... ...para los ojos. Y la verdad... ...hago mis cuadros con frutas aplastadas, así que... ...también es comida para la boca. ¡Por eso sabía tan bien! Aunque la pintura de Slade parece un batido, otras pinturas no. Vosotros ya lo sabéis, pero... ...bueno... ...no comáis pintura. Siento haberte lo fastidiado. Tranqui. Ahora parece abstracto. Y te la dice que el arte abstracto va a arrasar en el futuro. Creo que me voy a volver a casa. Ha sido un día... ...duro. ¡Oh! Esto... ...es impresionante. ¿Ah, el qué? Eres tú. Acabas de crear algo salvaje. Yo quiero uno. Y Slade no era el único. Al rato, todos estaban haciéndose lo que conocemos como selfies. Pero entonces Slade lo llamaba... ¿Quién quiere otra cara frutada? Y lo mejor era que había comida. Y el mal día de Roaralai acabó siendo maravilloso. ¿Veis, amigos del Cave Club? Manteneos alerta. El próximo gran momento... ...el próximo gran invento... ...podría surgir de la nada. Incluso de un mal día. ¡Hasta la próxima, amigos del Cave Club! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! Tranquilos, Tilly. Yo seremos las niñeras de furra mientras visitáis a los vecinos. Yo también estoy contenta, Tilly. Por fin somos mayores para tener algo más de responsabilidad. ¡Mírame! ¡Estoy de niñera! Vaya, hacer de niñera es fácil. ¡Cámbiado yo! Pues tendremos que pensar en otra cosa. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? No ha sido una risa traviesa. Venga, Fernesa, tú puedes. Bueno, furra, ¿qué tal si juegas con tu dinobalancín? ¡Te encanta tu dinobalancín! ¿Lo ves? ¡Es Tíber! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No, otra vez no! ¡Eh! ¿Hacemos algo de arte? Tengo pintura y veo que ya os he encontrado un poco. ¿Qué tal un libro? ¡Sí, son seguras! Érase una vez, no hace mucho tiempo, vivía una niña que... Vale, ahora también son peligrosos. ¿Qué tal un aperitivo? Sí, debí imaginarlo. Necesito ayuda. ¡Qué bueno está esto! ¡Hola, chicos! ¿Me ayudáis? ¡Fernesa! ¿Estás? No se me ocurre a qué decir, así que... ¡Hola! Mis padres me han encargado que cuide de mi hermanita, pero me está dando mucho más trabajo del que me esperaba. ¡Ayudadme! ¡Claro! ¡Somos tus amigos! ¡Ah! ¡Eso es como ella! ¡Buena elección de colores! ¡Súper vibrantes! ¿Qué pintas? ¡Pintas! ¡Vaya! ¡Qué fuerte! Y la niña... ¡Vuelta! Era muy lista y valiente. ¡Lo conseguimos! Gracias, chicos. No lo habría hecho sin vosotros. ¡Para eso están los amigos!